Desde Culiacán, Sinaloa, su compa Josi Se despide Barbarino, se llama Corrido Márcale, compa Yisra Cero, bandón Cero, compa Leo Cero, compa Gogo Compa, Jessi Con mis ordenes de estambada En aquellos días de un hombre Baltasar, él se llamaba Me pusieron sobrenombre En un mar X me paseaba Cuando encajuele aquel hombre Barbarino, no por malo Pero porque no fallaba El trabajo que me dieran Abo el tiempo terminaba No me importaba el peligro Como fuera remangaba Como fuera remangaba Hubo muchas desveladas Mucha sangre derramada Y también buenas parrandas Y también buenas parrandas Un pistolero Un pistolero se termina en caliente El regalo El regalo más bonito No se compra con billetes No se compra con billetes Esa fue mi expedida Con mi 38 super Los esperanza Los espero en la otra vida Ay, quedo compa